Buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos a este seminario sobre universidad y lucro. El debate sobre la educación ha tenido en vilo a la sociedad chilena el último año. Coincidentemente, la masiva manifestación de hoy en la mañana es un reflejo de que se trata de un debate y una preocupación que sigue viva y que tiene urgencia. Un elemento de esta preocupación, y que la atraviesa de una manera bastante lacerante a veces, es la relación entre universidad y lucro, que es precisamente lo que nos convoca esta tarde. Tenemos un panel de primerísima y de gran calidad que lo componen Carlos Williamson, de la Universidad Católica, a mi derecha Carlos Peña, de la Universidad Vigo Portales y de la Universidad de Chile, Ricardo Paredes, de la Universidad Católica y Arturo Fonten, director de esta casa. Los cuatro conocen desde hace tiempo esta materia y los cuatro han intervenido de una manera muy interesante en el debate público en el último tiempo sobre ella. En el telón de fondo de este seminario está el artículo 15, inciso primero del DFL1 de Educación del año 1980, que dice, podrán crearse universidades las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Al menos hay dos niveles en que creo los panelistas van a girar en torno a estas ideas. Uno es esta disposición legal y la manera de hacer coincidir letra, sentido de la ley y práctica de los sujetos regulados por esta ley. Y otra es la justificación de esta disposición. ¿Es conveniente tener universidades con fines de lucro o no? ¿Es correcto tener universidades con fines de lucro o no? Doy la palabra a Carlos Williamson. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al CEP por esta invitación y celebrar la oportunidad que nos brinda de poder discutir el tema del lucro en un país donde la discusión tiene luces y sombras. Si hubiese que poner calificativos, creo que hay algo bueno en la discusión, algo malo y algo feo. Lo bueno es que es bueno que se discuta. Un tema que hoy día ha pasado a ser un elemento central de la discusión acerca de la educación, la calidad, la relación entre calidad y lucro. Yo, permítanme recordar una anécdota personal. En el año 2005, a principio del año 2005, en ese momento estaba como prorector de la Universidad Católica y escribí un artículo en Mercurio, página A2, que me parecía provocativo, y que decía el artículo, universidades sin una interrogación sin fines de lucro, tenía una cierta ironía. Y pensé, digamos, que iba a ser un artículo, como digo, provocativo, que iba a causar respuestas, cartas, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurrió ahora. Hace un mes atrás escribí un artículo parecido, donde decía la misma cosa y recibí cartas de respuesta de destacados columnistas. Bueno, hace ocho años atrás no era tema. El artículo pasó sin pena ni gloria, no tuvo ninguna respuesta. Y la razón de fondo por qué escribí el artículo fue que meses antes, en agosto del año 2004, se había reformado la ley de donaciones. Se había puesto una cierre de restricciones a la ley de donaciones que afectaban a las universidades. Y recuerdo, digamos, que un ministro de la época señalaba que la razón de fondo de cambiar la ley de donaciones había sido lo que él calificaba la escandalosa venta a un consorcio internacional de una universidad privada que había lucrado con fondos públicos a través del subsidio de las donaciones. Claro, era una mala manera, ¿no es cierto?, de abordar el problema alterando una ley que era necesaria para el desarrollo del sistema universitario. Pero, en fin, como digo, el tema pasó sin pena ni gloria. Ocho años después, hoy día habla uno de lucro, ¿no es cierto?, y rápidamente aparece toda una reacción masiva de los medios. Lo malo es que la discusión hasta ahora ha sido con poca fundamentación, mucha carga ideológica. Hay un estigma, suerte de relación entre lucro y calidad, que es justamente uno de los temas que yo quisiera abordar. En un país donde además se ha transformado en un país mitológico, se construyen mitos con mucha facilidad y cuesta derribar esos mitos. Y un mito tiene que ver justamente con la poca fundamentación, con un mito que no está probado respecto a la relación que hay entre lucro y calidad de la educación. Lo feo es que más allá de que a uno le guste o no le guste el lucro, lo cierto es que, como decía Lucas, hay una ley que dice que está prohibido el lucro, una ley que data de hace 30 años o atrás, y por lo tanto hay que ver de qué manera se puede evitar que se defraude la ley y la fe pública en un sistema universitario que no admite la posibilidad de lucro. Yo tengo, por lo tanto, dos líneas argumentativas que quisiera compartir con ustedes. La primera es preguntarnos, en base a la evidencia comparada a estos últimos 30 años, que hay bastante evidencia, ¿qué podemos decir respecto a la relación entre lucro y educación? Y lo segundo, preguntarnos cómo se controla. Hoy día hay un proyecto de ley que crea una superintendencia de educación, que pretende fiscalizar el tema del lucro, y la pregunta es si ese es el mejor mecanismo o hay otras opciones. Primera línea, entonces, de argumentación, ¿el lucro? ¿Es pernicioso el lucro desde el punto de vista del sistema de la educación universitaria? ¿Hay evidencia razonablemente dura que nos puede asociar lucro con calidad? En los Estados Unidos este es un tema que es muy debatido. Especialmente debatido este año 2012 porque la administración de Obama ha decidido poner restricciones al endeudamiento en aquellos programas que exhiben altas tasas de morosidad de los estudiantes. Se ha dicho incluso, digamos, que el nivel de endeudamiento en Estados Unidos en la educación superior es tan elevado en el caso de los estudiantes, como digo, tiene altas tasas de morosidad, que incluso se habla de subprime, un problema bastante serio. Pero es un tema que se discute y se discute en forma bastante acalorada. Yo recuerdo hace poco haber leído dos posiciones bastante extremas respecto al tema del lucro, dos conocidos economistas, Joe Stiglitz, que hablaba de que el lucro había causado un daño irreparable en la sociedad norteamericana, perjudicando a sectores de bajos ingresos porque se le entregaba educación que no tenía valor de mercado. Y por otro lado, por lo contrario, otro premio Nobel de Economía, Gary Baker, que señalaba exactamente lo contrario, que el lucro había permitido, las instituciones con fin del lucro había permitido entregarle educación a minorías étnicas con bajos niveles de ingresos familiar, más bien adultos, con preponderancia a sexo femenino, y que en general eran grupos que no tendrían acceso, salvo que existían estas instituciones que ofrecían educación y ese tipo. Acá en Chile, ¿cómo se ha abordado el tema del lucro? Como decía recién, con mucha carga ideológica, con poca información, con pocos datos duros. El informe de la Comisión de Cámara de Diputados, el informe de la Comisión de Investigadores, yo esperaba que hubiese un trabajo más reflexivo en torno al tema. Quiero que entrega como conclusión final, después de un texto de 400 páginas, 70 entrevistas, mucha información, una conclusión final, o dos conclusiones. Uno, de que en general aparentemente se cumple poco la ley, y la segunda conclusión que dice, de lo textual, el lucro de la educación constituiría una especie de defraudación al estudiante, al fisco de la sociedad, y causa un daño o perjuicio irreparable a la sociedad. ¿Cuál es el perjuicio irreparable a la sociedad? ¿Cuál es la fundamentación para ese resultado? El punto que se iba a plantar es que yo tengo la sospecha, que poco a poco se ha ido transformando muy bien en una convicción, de que el lucro no está asociado necesariamente a la calidad, que tenemos universidades buenas, regulares y malas, y eso más bien depende de otros factores más que el lucro propiamente tal. Y para ello, lo que hice es un estudio empírico, no es economístico, pero un estudio empírico, que trató fundamentalmente de identificar estas universidades supuestamente que tienen fines de lucro. Y haciendo uso tal vez, o a riesgo de la tiranía de los números y de los promedios, busqué tratar de identificar, digamos, algunos indicadores que permiten saber si había efectivamente alguna correlación entre lucro, calidad en la educación, y fundamentalmente asociando si esta categoría ha resultado. Que ahí, por lo tanto, en una suerte, Arturo Fontaine emplea el término, la ruda metafísica del positivismo, donde solo existe lo que se puede medir. Yo traté de medir, ¿no es cierto?, si efectivamente había alguna correlación, porque al final de cuentas, uno como economista, hay cierta deformación, pero además, digamos, como gestor de una universidad, uno tiene que al final quedarse con números para poder saber realmente cómo está. Uno puede finalmente medir la producción académica a través de indicadores, y tomé tres indicadores, indicadores económicos financieros, indicadores académicos, indicadores de costo de eficacia, y cómo hice la separación de las universidades. Primero que nada, separé las universidades que son las top 5, 6, ¿no es cierto?, que son las mejores, que todos sabemos, la católica, la chile, digamos que son, que están como en el extremo derecho de las mejores. Para no contaminar un poco la información con el resto. También eliminé aquellas que son universidades docentes no acreditadas, y me quedé con el resto, que son fundamentalmente 45 universidades, todas ellas acreditadas, fundamentalmente universidades docentes, con alguna orientación hacia la investigación, y de las 45 fui asignando más o menos un poco al ojo, pero un poco también en base a la información que uno tiene. Universidades que, digamos, que se han vendido a consorcios internacionales, o universidades que tienen conocidos empresarios, y universidades que probablemente si uno hiciera una encuesta, no tendríamos mayores diferencias respecto a cuáles son las que califican como potencialmente que pueden lucrar. Y donde podría estar, ¿no es cierto?, lo que señala la comisión de investigadoras, ese daño irreparable en la sociedad desde el punto de vista de la formación que entrega. Y creo que arrojan estos indicadores, habiendo hecha esa separación, como digo, corresponde al 75% de los estudiantes, que los indicadores económicos financieros, digamos que uno toma, y ahora la información está disponible porque se acaba de entregar al Ministerio de Educación, son, en general, razonablemente sanos y no distintos en el caso de estas universidades, entre comillas, con fines de lucro y el resto. En el resto, por cierto, están en universidades públicas y privadas, digamos, sin fines de lucro. Y en el caso de las universidades con fines de lucro, aquellas que están identificadas de acuerdo con el criterio que acabo de señalar. No hay diferencia en términos de pasivos por alumno, en términos de gastos operacionales por alumno, en términos de resultados del ejercicio por alumno. La única distinción es que las que aparecen con sin fines de lucro, aparecen con un activo más alto, simplemente porque no están, porque ahí están los inmuebles. Y en el caso de las instituciones con fines de lucro, los inmuebles habitualmente están fuera, y es un tema que quisiera abordar más adelante. Y además, algo interesante, en el año 2011, la información que se entrega, es que las universidades, entre comillas, con fines de lucro, aparecen con más inversión. Sustantivamente, mayor inversión en el caso, con respecto al resto. En cuanto a indicadores académicos, tampoco parecen haber diferencias sustantivas, no hay diferencia en las tasas de retención, tema muy central para evaluarnos, ¿cierto?, la calidad de la formación, la calidad, digamos, de la institucionalidad. Las tasas de retención en general son bajas. Al segundo año, que ustedes saben, más o menos, el promedio de retención del sistema universitario oscila entre 60 y 70%. Hay un 30% de estudiantes que se van. Las tasas de retención son similares, igual proporción de alumnos de conocidos, pero aquí ya, con fines de lucro, entre comillas, tienen alumnos con menor PSU. ¿Por qué? En general, porque el lucro de las sin fines de lucro, donde están las universidades públicas, el sistema de financiamiento tiene mejores condiciones para los alumnos en becas y en créditos. Y eso hace, fundamentalmente, que los alumnos tiendan a irse a universidades que tienen ese mejor sistema de financiamiento. En general, las universidades, en chitomilla, con fines de lucro, son más masivas en su relación alumno-profesor. Y lo más interesante, tal vez, es el indicador costo-eficacia. Tomé una muestra aleatoria de ocho carreras tradicionales, aleatoria porque tomé aquellas que tenían más información, y que exhibe el resultado, comparativamente, en estos dos grupos, se exhibe la siguiente información. En general, los arancenes no son sustantivamente distintos. La duración de las carreras en ambos grupos es parecida. Ocila entre 7 a 7,5 y a 8 años. Lo cual, además, como sistema, nos indica que estamos, como ha señalado varias veces el Ministro Beyer, estamos con un nivel de formación muy largo en términos de tiempo. Y lo más interesante es que los ingresos promedios anuales en el mercado laboral al cuarto año, de acuerdo a la información que se entrega hoy día que está disponible del Ministerio de Educación, también no es muy distinto. Y que se puede concluir que el tiempo necesario con el ingreso laboral para pagar el costo de la carrera, arancel, con el tiempo de duración, es fundamentalmente parecida. Incluso más, si yo incorporo el resto de las universidades, yo decía, estas complejas de investigación y doctorado, los programas correspondientes en estas ocho carreras, la situación no es distinta. Estamos hablando, por lo tanto, de un sistema que en promedio, no es cierto, muestra iguales indicadores, como digo, tanto en el plano financiero, económico, en el plano de indicadores académicos, como en el plano de la costo eficacia. Y donde hay un tema, sí que es de preocupación y que por ahora ha pasado un poquito desapercibido. Cuando uno toma las universidades, que yo señalaba, separarían las universidades no acreditadas, muchas de las cuales son universidades no acreditadas que podrían calificar como con fines de lucro. Y ahí sí que tenemos un problema serio. Estas universidades mostraron indicadores financieros bastante precarios, patrimonio muy bajo, sin excedentes, y no invirtieron prácticamente nada en el año 2011, incluso es negativa la inversión. Las tasas de retención son, además, muy bajas, mucho menores que el resto del sistema. Y por último, indicadores de costo eficacia, de resultados, de ingreso laboral, cero, no hay información. O sea, ahí hay un problema serio, pero que no está tan relacionado con el tema del lucro, tiene que ver básicamente con los controles y regulaciones sobre la calidad. Segundo tema, ¿cómo controlar el lucro universitario en un país donde ese lucro está prohibido? Lo primero es ponerse de acuerdo que estamos hablando de lucro, yo creo que, en general, yo he visto muchas definiciones. Pero lucro, esencialmente, cuando uno habla de lucro universitario, yo creo que estuvo en la mente de la legislación del año 81, es el retiro de excedentes. Cuando uno toma la información contable, están los ingresos, están los costos, los costos que son costos de oportunidad, el excedente, el saldo, las utilidades, como ustedes quieran llamarle, los resultados, deben reinvertirse en el propio proyecto educativo. Eso estuvo en la mente de la legislación del año 81 y ciertamente eso es lo que hay que preocuparse, cómo se logra que en la letra y en el espíritu se cumpla la ley. ¿Y qué significa eso? Para ponerlo también en términos muy sencillos, esto significa, digamos, que si hay un grupo controlador de una universidad que a través de, por ejemplo, sociedades relacionadas, saca ese excedente, está, en el comedia, lucrando. Está sacando, está rechazando excedente y no se está reinvirtiendo. Pero eso también es válido, incluso en universidades, digamos, voy a hacer un gráfico, universidades que son públicas. Si en una universidad pública, digamos, el dueño, cualquiera sea el dueño, puede ser la iglesia católica, puede ser una universidad confesional, relacionada con algún movimiento religioso, extrae esa renta, y no reinvierte, está lucrando. Digamos que esa es la definición fundamental. Lo segundo es que uno tendía, yo mismo tendía a asociar lucro a la formación de sociedades relacionadas. Y en la práctica, nos hemos dado cuenta, digamos, ahora con la publicación reciente del catastro que hizo el Mineduc, que todas las universidades, prácticamente todas las universidades, tienen sociedades comerciales relacionadas. El 100% de las universidades del Consejo de Rectores tienen sociedades comerciales relacionadas. De modo que ese no es el camino para ver si hay lucro en ver las sociedades que se forman. ¿Cuáles son los casos virtuosos que hay que separar cuando uno habla de sociedades relacionadas que existen, como digo, y que no necesariamente llevan a una situación de lucro que sea sancionable de acuerdo a la ley o de acuerdo al espíritu? Yo quisiera mencionar varios porque veo que estamos un poquito confundidos, digamos, la discusión, respecto a aquello que realmente va contra lo que es el espíritu y la letra de la ley del año 81. Primero, una sociedad relacionada que paga a los académicos por actividades de investigación e innovación no está lucrando. Lo que está haciendo, digamos, simplemente es estimular la innovación e investigación a través de un mecanismo incluso donde se le paga al académico y podría haber una participación del académico que es el dueño del conocimiento, de la invención, dentro de lo que es el pago en esa sociedad. Hay situaciones, digamos, de emprendimiento, insisto, académicos que emprenden negocios que se separan del mundo del giro universitario a través de la creación de sociedades relacionadas. Es muy habitual hoy día, por ejemplo, tener consorcios tecnológicos en distintas actividades cuyo objetivo fundamental es a través del consorcio generar investigación que tenga aplicación en el campo de la innovación y eso permita finalmente mejorar la productividad en el sector determinado y eso mejorar también el crecimiento económico. De modo que es un campo de desarrollo donde muchas universidades generan estas sociedades relacionadas sin que eso signifique que estén lucrando. Otro ámbito que también es bastante habitual es la creación de casas editoriales para fomentar el desarrollo de la producción intelectual de los profesores a través de la difusión de sus trabajos académicos a través de libros que ciertamente es otra sociedad relacionada virtuosa y no condenable desde el punto de vista de lo que es el lucro. Sociedades comerciales en giros propios de la universidad, por ejemplo en el área de salud. Muchas universidades crean una sociedad relacionada en el área de salud que tiene como dos objetivos fundamentales. Un objetivo directo que puede ser un campo clínico para estudiantes de la facultad de medicina y que eventualmente pueda significar atraer capitales para potenciar ese proyecto desde el punto de vista económico y que la renta reditube vuelva nuevamente a la universidad o a la matriz. Sociedades comerciales relativas por ejemplo a colegios, una red de colegios donde los colegios pueden proveer de mejor educación a nivel escolar, pueden servir también de campo clínico para programas de pedagogía y nuevamente en este caso no hay razón para presumir de que se esté lucrando. Aun cuando puede ser una fuente de lucro, ciertamente, puede haber un efecto a cascada porque estos colegios o también los centros de formación técnico y profesionales que se crean relacionados con la universidad puede ser una fuente para retirar excedentes porque son instituciones con fines de lucro donde se puede retirar justamente esos excedentes. Menos claro es el rol que hay cuando hay el rol que pueden jugar las sociedades financieras. Hay sociedades financieras que se crean fuera de la universidad que están relacionadas con la universidad y que permiten captar en algunos casos puede ser virtuoso a la medida que puedan captar préstamos, fondos para préstamos por los alumnos y luego hacer una gestión de cobranza separada de la universidad para recuperar los fondos invertidos. Pero hay universidades que desde la universidad prestan plata a sociedades relacionadas. Yo creo que esa es una fuente muy perniciosa y peligrosa digamos de extracción de excedentes y por esa vía de reducir el patrimonio con un impacto petromial sobre la universidad. Quiero agregar otro elemento también relativo a un tema que muchas veces se presenta con respecto a las universidades y que obligan a las universidades a separarse estas actividades y sacarlas dentro del giro universitario como digo en universidades públicas privadas en general y que es una exigencia gradual que ha hecho impuestos internos impuestos internos muy preocupados de modo de que las universidades cualquiera sea ¿no es cierto? puedan no pagar impuestos ¿ya? Lo que exige entre comillas impuestos internos es separar muchas actividades y sacarlas dentro de lo que es el giro universitario para justamente pagar impuestos de primera categoría. ¿dónde está a mi juicio el gran problema? Yo insisto digamos que las sociedades anteriores son todos casos que pueden ser muy preciosos y sería muy malo ¿no es cierto? prohibir o cortar esa posibilidad o esa relación el nuevo gordiano el núcleo del problema está sin lugar a duda en los inmuebles porque ahí está uno de los principales activos estratégicos de la universidad y por donde ciertamente por el volumen por el tamaño del activo se puede lucrar se puede transferir excedente desde la universidad hacia el controlador o quien sea el propietario o el dueño de la universidad yo creo que hoy día no hay razones aparentes que expliquen el por qué razón estas instituciones estos inmuebles tienen que estar fuera del giro universitario ¿no? no creo y a lo mejor estoy jugando no creo que los bancos no le presten plata a la universidad si es que los edificios están dentro de la universidad y si le presten plata a una sociedad relacionada cuando las garantías están fuera no creo que haya una diferencia de criterio o de trabajo o que las provisiones sean distintas yo personalmente no creo que por ahí vaya la cosa incluso más un poco en la discusión que en algún momento hubo con Carlos Peña si hubiese que partir en el año 81 y nosotros creemos realmente que hay que eliminar toda posibilidad cierta real de poder lucrar yo en ese momento en el año 81 habría prohibido la posibilidad de crear estas sociedades relacionadas relativas al tema de los inmuebles por insisto es una fuente de conflicto y va a ser una fuente de conflicto cuando comience a operar la subvenidencia de educación que tenga que fiscalizar este asunto al final de cuentas uno tiene como dos alternativas y eso fue parte de la discusión que hubo con el rector Peña la opción es disponible para tratar el tema de la posibilidad de lucro y fiscalizar el que no exista lucro hay dos alternativas disponibles una posibilidad simplemente es que la ley diga y la ley no dice así pero esa es la propuesta que hacía según entendí digamos el rector Peña el que forzosamente tenga que venderse el inmueble desde la sociedad relacionada a la universidad yo estimo es una posibilidad pero estimo que es una solución bastante compleja primero que no hay que fijar el precio a qué precio tendría que vender ese inmueble a la sociedad de la sociedad relacionada a la universidad hay un problema cierto de poder fijar el precio actual el precio del pasado el precio del futuro es bastante difícil además de que pensemos que muchos de estos inmuebles están en lugares estratégicos donde no hay valores de referencia donde se hayan lanzado ventas de activos de universidades o de sectores educacional y se haya vendido un modo de tener una referencia de mercado para poder decir ese es el valor de mercado que voy a considerar la otra alternativa digamos que es un poco lo que hace el proyecto de ley que crea la suminidencia que dice se puede mantener esta sociedad relacionada como digo particularmente en el caso de los inmuebles que es donde puede estar el principal problema pero hay que regular el arriendo también hay este problema digamos cómo se regula el arriendo cuál es el mercado de referencia para saber digamos cómo se establece un precio de transferencia o un valor del arriendo de transferencia que sea que sea razonable lo que sí hay que evitar a toda costa dos cosas primero digamos que necesariamente tiene que haber una negociación ya sea en venta del activo o negociación del arriendo tiene que ser forzosamente con la universidad de origen lo que no puede haber espacio a la posibilidad digamos de que el controlador que está ahora con la sociedad relacionada digamos pueda eventualmente licitar ese activo y eventualmente venderlo al mejor postor porque eso significa digamos que el lugar donde están actualmente los estudiantes en la residencia sería entregada a otro operador y eventualmente tenían que salir los estudiantes que están ahí o sea hay un problema digamos ahí de negociación que es bastante complejo primero que forzosamente tiene que negociarse con la universidad no con un tercero y segundo que tiene que buscarse un mecanismo de modo que las transacciones que se hagan sea venta o sea arriendo tengan la garantía de que efectivamente son valores de mercado la ley como está puesta dice la creación de subintendencia dice digamos que va a haber un directorio independiente con tres directorios independientes que van a ser los garantes que todos estos precios de transferencia sean a valor de mercado yo creo que es una garantía que es insuficiente todos sabemos cómo funciona el directorio digamos el directorio independiente yo creo que aquí tiene que haber una entidad externa especializada que pueda en el fondo entregar la información más fidedigna más real acerca de cuáles son los valores de mercado de referencia termino por lo tanto con lo siguiente si estoy en el tiempo ya primero insistir un poco en el tema el lucro no parece ser el monopolio o sea la calidad no puede ser el monopolio de las universidades sin fines de lucro el lucro no necesariamente está asociado con baja calidad creo que en esto de la calidad en la educación hay de todo en la vida del señor hay universidades buenas regulares y malas y esto no está necesariamente asociado con el tema del lucro creo que ha habido a propósito del tema de la calidad una acreditación laxa creo que el sistema de aseguramiento de la calidad de acreditación es regular pero yo creo que falta algo que nunca se dice y que también es parte responsable del problema que tenemos hoy día en el sistema educacional chileno que no tiene que ver con la acreditación o con el funcionamiento de una comisión de que acredita tiene que ver con algo que sucede mucho antes que eso haber dado licencia autonomía a universidades que a mi juicio no merecían la condición de tales creo que ahí hemos tenido un funcionamiento del sistema de educación superior malo hay universidades que no están acreditadas como señalaba antes cuyos indicadores académicos financieros y costo eficacia que aparentemente son bastante malos el segundo lo segundo el control y fiscalización del lucro no debe hacerse con mucha cautela y tener cuidado con poner trabas al funcionamiento o a la creación de sociedades relacionadas creo que no hay que poner una regulación tonta con el objeto de cortar de raíz un problema porque podemos con el propósito de separar la paja del trigo podemos cortar la paja y también cortar el trigo muchas sociedades relacionadas son útiles desde el punto de vista del proyecto universitario y por último el tema principal son las sociedades inmobiliarias y como decía hay dos esquemas arriendo venta hay que buscar un mecanismo y ese mecanismo tiene que hacerse sobre la base de que tiene que necesariamente negociarse con la universidad de origen con regulación inteligente y generar una venta normada de los inmuebles o normal los arriendo a precios de mercado y que no sean monopólicos muchas gracias que no sean monopólicos no sean monopólicos Gracias.